Los integrantes de la Comisión de Ambiente avanzan con la discusión del expediente 24.171 que busca el fomento de la infraestructura de recarga eléctrica y estrategias para la movilidad sostenible. Para ello recibieron a Marco Acuña Mora, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, y Ronnie Sánchez Chávez, viceministro de Ambiente y Energía. El jerarca del ICE resaltó la necesidad de aprobar este proyecto de ley, dada la gran demanda que tienen en la actualidad, ya que el país cuenta con 12.000 cabros eléctricos y 50 modelos diferentes. El ICE como empresa eléctrica no se ve impactado justamente por eso. Hay suficiente espacio, digámoslo así, y es un negocio que es muy de nicho y también tiene, entre más cargadores hayan, pues más se va a promover la electromovilidad en el país y más electricidad van a vender las empresas eléctricas. Entonces digamos que es un círculo virtuoso, de cierta forma, el que otros puedan participar. Ante una consulta, la diputada proponente Katia Cambronero, el representante estatal se refirió al desarrollo de la electromovilidad. El hecho de implementar más puntos de recarga es crítico para que siga creciendo la electromovilidad. El legislador oficialista Manuel Morales señaló que se debe trabajar por hacer tarifas más competitivas y abrirse a la participación privada. Entonces lo que ocupamos son mayor cantidad y donde hayan varios puestos para recarga. Don Marco, una consulta. En los próximos proyectos que estaban en la presentación decía modelo de negocio innovador para recarga. O sea, usted puede ampliar un poco más ese y también decía ampliación de red de carga. Entonces también si pensaban seguir instalando cargadores y si obviamente paraliza el mayor negocio es producción de energía, pero si también lo ven como una opción de negocio rentable para el grupo. Sí, nosotros lo que pensamos hacer es eventualmente asociarnos con, por ejemplo, empresas privadas para poder hacer la instalación de los cargadores y entrar en negocios conjuntos. A eso se puede referir el modelo de negocio innovador. En su exposición el representante del MINAE abogó por una serie de modificaciones que aclaren la participación estatal y privada. El viceministro agregó que se trabaja por establecer incentivos para fomentar la carga vehicular en horas de menor demanda.